¡Hola linduras! Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Valeria y como el título lo dice, hoy les voy a dar mi top 3 de mis Puerto Rico favoritas de los últimos años. Esto es una serie de videos que llevo haciendo ya desde hace algunas semanas. Ya he hablado de mi top 3 de colombianas, venezolanas, mexicanas. Hoy voy a hablar de Puerto Rico porque así ustedes lo pidieron. En cada uno de esos videos les pido que comenten de qué futuro país quieren que hablen. Me han pedido ya algunos, los he estado apuntando, así que siguen comentando porque lo que ustedes digan son órdenes para mí y así el contenido del canal es completamente de su agrado. Antes de comenzar, como siempre, quiero invitarles a que se suscriban para que formen parte de esta gran familia. Vienen nuevos videos de estos que estoy haciendo hoy. Vienen mis favoritas del Miss Charm, que tanto me lo han pedido, pues próximamente estarán. Y así sucesivamente. Así que vamos a comenzar de una vez con mi top 3 de mis Puerto Rico favoritas de los últimos años. ¡Comenzamos! Tengo que decir que mientras hacía mi investigación y buscaba un poco, les recuerdo que lo estoy haciendo todos estos videos de mis favoritas de los últimos años. Cuando digo de los últimos años, es de 2010 en adelante. ¿Por qué quise abarcar a partir de 2010? Porque sé que la mayoría de los que me ven por aquí son personas jóvenes y me incluyo. Entonces no quiero abarcar muchos años atrás porque sé que quizás no vivíamos con tanta pasión en los concursos de belleza. Entonces de 2010 en adelante para que recordemos a las candidatas. Cuando estaba haciendo esto de Puerto Rico, buscando un poco, refrescando si se me pasaba alguna de las candidatas. O sea, realmente me costó porque hay varias candidatas que me gustaban mucho. Tengo que admitir también que hay muchas de estas candidatas que me gustan más ahora que en su momento cuando concursaron en el Miss Universo. Ahora quizás las veo mucho más frescas. Bueno, evidentemente con más edad, más preparadas, con más trayectoria. Las veo increíbles, pero traté de hacer esto de acuerdo a cuando ganaron y su participación en el Miss Universo. Así pude hacer como que mi top 3 un poquito más fácil. Pero bueno, nada, voy a comenzar con el puesto número 3 que lo ocupa para mí, obviamente, Mariana Vicente. Por supuesto, para quienes no la recuerden, yo siempre voy acompañando todo lo que digo con imágenes. Para que sí ustedes puedan también recordarla. Quienes no, les viene a la cabeza rápidamente. Mariana modelo, actriz, fue top 10 en el Miss Universo, en el que participó en Las Vegas. Fue imagen de varias marcas importantes, como es el caso de L'Oreal. Un rostro espectacular, una rubia muy linda, con unos ojos increíbles. Ella tuvo como alguna controversia en el Miss Universo que participó por el vestido que sacó. En aquel momento fue muy cuestionado el vestido, que por eso no avanzó más. Bueno, un montón de polémica detrás de ese vestido. A mí, como lo comentaba al principio, Mariana me gustaba ese año en el Miss Universo. Pero ahora la amo aún más. Un poco de los que le comentaba al principio de las candidatas de Puerto Rico, que cuando me puse a buscar. Ahora hay muchas, muchas, muchas que amo más. Como es el caso de Monique, como es el caso de... Habían varias, que ahora no me vienen a la cabeza, que las amo más como están ahora, con ese rollo top model. Pero Mariana, sin duda, me gustaba. Me gusta. Para que ustedes la recuerden, aquí les dejo fotos. Y por ende la pongo en el top 3, en el puesto número 3. En el puesto número 2, tengo aquí a Anelis Ortega. Una morena espectacular. Yo la amé en su Miss Universo, que fue top 5 en Tailandia. Me encantaba esta chica, se los digo. Le daba ese aire fresco otra vez a Puerto Rico, llevándola un top 5. Con un color de piel espectacular, con un rostro muy dulce. Se las voy a dejar aquí, aunque me imagino que todos la recuerdan, porque fue muy reciente. Ella continúa con su carrera como modelo. Actualmente, si no me equivoco, está participando en el programa que hace Univision de Bailando con las Estrellas. Algo así se llama. Sí, creo que se llama Bailando con las Estrellas. También está, bueno, en ese mundo de la tele, abriendo como camino. Así que, obviamente, después del Miss Universo se empiezan a abrir las puertas. Y, bueno, ellas también agarran el rumbo que quieren agarrar de acuerdo a lo que se quieren dedicar. Esta mujer es espectacular. Me encantaba en el año de su Miss Universo. La ponía siempre lejos, la llevaba por lo menos al top 5. Y así fue. Me parece que es espectacular y por eso la pongo en el puesto número 2. Y, sin duda, en el puesto número 1 tengo una candidata que todos recordamos porque fue muy, muy reciente. A Madison Anderson, primera finalista del Miss Universo que acaba de pasar. Una chica increíble, una rubia despampanante que hizo un gran papel del Miss Universo. Que venía muy preparada, que cuando lo comenté siempre la puse como una de mis favoritas. Y las metía en Miss Top, a pesar que siempre es complicado hacer el top de las Américas. Porque hay muchas candidatas buenas latinas, sabemos lo fuerte que es este continente. Pero siempre consideré a Madison. Me parece que Puerto Rico llegaba muy fuerte este año. No lo puso nunca en duda y así fue. No solamente a nivel de rostro, que es increíble. Sino para mí uno de los mejores cuerpos del Miss Universo. Si no el mejor. Yo creo que el pack completo que traía Madison era digno de ser una reina. Podía darle la corona a Puerto Rico 14 años después. Porque recordemos que la última corona que ganó Puerto Rico en el Miss Universo fue con su Leica en el año 2006. Quedó muy cerca, quedó ahí a un paso agarrada de mano con su Simini Tunzi de primera finalista. Yo creo que tiene que estar orgullosa del papel que hizo. Porque fue muy bueno a lo largo de todo el concurso, a las semanas del concurso. Bueno, de los días del concurso realmente. Y su previa preparación. Por eso, sin duda, la pongo en el puesto número 1 a Madison Anderson. Bueno chicos, ¿qué opinan ustedes? Como les digo, se me hizo difícil. Hubo 2 o 3 candidatas que estaban ahí muy cerca de ponerlas en mi top. Pero como solamente es top 3, tuve que ser como bien específica para ver a quién ponía. Comenten ustedes si están de acuerdo. Si sacan algunas, si meten algunas, si mueven las posiciones. Todo lo que quieran. Aquí abajo próximamente estaré hablando de otros países. Comenten también de qué futuro país quieren que haga mi top 3. Próximamente hablo del Miss Sharp también. De comentarte un poco de las candidatas. Sabemos que es en marzo este concurso. Pero de alguna de las candidatas que ya están confirmadas. Pues estaré hablando de ellas. Así que no olviden suscribirse. Para que estén pendientes de cada uno de los videos que monto para ustedes. Les llega directamente a su correo. Y así están súper pendientes. No tienen que estar buscándome. Si no, les llega el aviso. También pueden seguirme en mi Instagram. Vale, tipo Miss. Porque por ahí nos mantenemos en contacto aún más directo. Pueden escribirme por privado. Ver las fotos que monto, etc. Dicho esto, mis amores, les mando un beso. Y como siempre les digo. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.